Durante dos días y medio el Colegio de Médicos de Valencia ha acogido el curso de reanimación cardiopulmonar avanzada pediátrica y neonatal. Un curso eminentemente práctico en el que 24 alumnos y 10 profesores han hecho un amplio repaso desde aspectos como la prevención hasta la desfibrilación y el uso de fármacos. La reanimación es importante, es practicar, practicar y practicar. El gran problema que hay es que la gente estudia, lee, pero la parte manual, la psicomotricidad se pierde. Nosotros hemos hecho un estudio, ahora nos hemos dado cuenta que a los seis meses de hacer un curso ya pierden un 20-30% de habilidades. A los dos años casi han perdido habilidades al 80%. Una práctica que para el paciente puede suponer atravesar la barrera entre la vida y la muerte. En 10 segundos el cerebro va disminuyendo ya su tasa de forma que cada segundo y cada minuto va contando. Si el primer interminente es el que ya inicia esas maniobras de soporte vital evidentemente se va a alargar muchísimo más, pero claro llega un momento en que tenemos que dar a conocer todo esto a la población en general, no solamente al profesional sanitario. En este caso es un niño, puede estar en edad escolar, que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria y los compañeros están aplicando medidas de reanimación. Ella está cogiendo la vía aérea, está mentirando al paciente con mascarilla y con bolsa autoinflable y él está haciendo el masaje cardíaco. La premura yo creo que es fundamental, tanto para niños como para adultos. Si consigues saber, valorar y darte cuenta de que una situación es crítica, lo antes posible que puedas empezar a actuar es fundamental. Este monitor nos va a decir el ritmo electrocardiográfico que tiene, también nos va a dar información de la calidad de la reanimación, de la calidad del masaje. Y esos datos vamos a usarlos en favor de una reanimación de alta calidad, que es prioritario para que las cosas vayan lo mejor posible. Observar al niño, el estado, cuando nos responden, cuando están con un color blanquecino, que dices tú, este niño hay que correr, pero ya. Y esos son los momentos cuando nos hemos dado cuenta. Además, el alumnado ha puesto en práctica los conocimientos de canalización de vía intraósia y venosa periférica. También el reconocimiento y tratamiento de arritmias en la parada. Cuando llega el servicio de emergencia suele estar en una sistolia, es decir, no hay actividad eléctrica del corazón, no hay letido cardíaco. Y en ese caso, pues continuar maniobras de reanimación, canalizar vías venosas, administrar fármacos, continuar con una reanimación lo más eficaz posible, es lo que puede salvar. Afortunadamente no han habido muchos. En el servicio de emergencia sanitaria, en el SAMU, en toda la comunidad valenciana, realmente los picos que tenemos son, desgraciadamente, por los ahogamientos que ocurren en los meses estivales. Afortunadamente, ya os digo, no ocurre todos los días porque el nano es sano. Situaciones en las que la rapidez en la actuación es fundamental para salvar la vida del paciente. Manipuleis y que dispareis, ¿de acuerdo? Por aquí podemos poner cualquier cosa.